Pero espérate, pero espérate, yo te voy a avisar Directo a mi, ah, directo a mi Ya Hazlo, no, hazlo, hazlo, hazlo No llegué, estoy muy nervioso Dios, lo haces mal No llegué Pucha madre Estaría bien gente, pero No llegué, lo hice mal, o sea, no No, 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 no Te mataron por, por muy hermoso Ah, ay Dios Eso, eso ni ustedes lo hacen, muy bon Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Buenas tardes I'll see you again Ooooooooh 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 La única que nunca pierde es Solenka, ya que fue a España Probar más pinga que actriz porno Ya Ya, a ver Creo que te has olvidado hermano Creo que te has olvidado de algo demon blood Entonces sabes que te digo, eres mi sub todo Pero agarrame la pinga Nos vemos en el grupo de telegram Ahí puedes comentar lo que sea Acá te voy a banear para siempre Porque me da la gana hijo de puta Ya concha a tu madre Chao hijo de perra Chao reconcha de tu madre hijo de puta Me chupas la pinga Así me chupes la pinga en el telegram No te voy a desbanear Y al huevon que le desbanea Lo baneo Ya les he dicho la única regla Que les jode hermano Libertad de expresión es plan de chiboloilo Sabes que Este Diego Torr no ha dicho nada malo Pero lo voy a banear Sabes porque Porque es estúpido Hoy Diego Torr eres Demasiado imbécil Porque no dejas que la flaca se defienda sola Si no esta la flaca imbécil Como se va a defender La libertad de expresión Sabes que con chatumar eh Tu vieja Que ha votado por Por castillo Fujimori Toda tu Toda tu descendencia de mierda Ha hecho esto Chao Para siempre hijo de puta Suscriptor que se va a la mierda A mi me chupas la pinga Suscriptor Agárrame la pinga ya Con chatumadre Sabes porque te estoy baneando Al Demon me lo he baneado por insultar Ya Pero a ti te estoy baneando Porque eres demasiado imbécil Osea Eres muy estúpido Esa es la única razón Cuando pregunte ¿Por qué me han baneado? Razón eres estúpido Esa es la única razón Carateca de water Baneado Baneado forever Ya esta Que pena Tu sub que te ha costado tanto Que vendes pan Que vendes cachitos Si quieres Te habrá costado unos 80 cachitos Papi Lo que vendes tu estupidez Baneado para siempre ¿Eso te gusta? Puta que imbécil Huevón Tarado de mierda Baneado por estúpido y puede que sea tu madre El duele concha tu madre Guasa, mirá Guasa, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Puede usted asustar en una mía? O ya O ya O ya O ya Waa Huy son chile contra el Guasa, mirá, mirá ¿Qué pasa acá? audición es guapo audición es recontra guapo Ivo habla de ese tri minuto 1 no creo en mi tron cuidado mientras locas que asco huevón ni cuenta uy que hijo de perro no estaba viendo huevón los hombres saben está quemando la bola huevón he hecho unos cambios en mi no tu eres muy feo ya mano es como si Parker se cambiara el sexo huevón cagando cagando mano que fue todo lo que hace la plata un recuerdo muy grande a su madre de mano a la mierda te pierdo el bebito ahí que asco es que está Cacanero de mierda, no. ¡Oh, pegué! ¡Oh, mele! Puta. ¿Qué tal, profesor? ¿Has probado pinga? Dependiendo, profesor, de a qué se refiere, por qué no... ¿Cómo que a qué me refiero a pinga? ¿A la bebida de la selva? Ah, ya, que no la conocí. Ah, acabo de aplicar semiótica contigo. ¿Por qué dudaste? ¿A qué pinga te referías? No, 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 es que no conocía ninguna. ¿Ninguna? ¿Y cómo sabías que había más de una? No me engañes. Es imposible que me engañes. Exacto. Mira, yo tengo enseñanza cómo operar, pero en 10 segundos, ¿ah? ¡Alto, concha de tu madre! ¿Entiendes? O sea, tiene que ser rápido con tu brazo, hermano. Ah, ya termine y bueno, gracias. ¡Pum! 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 ¡ ¿Cómo con cebollas? ¡Hola bien! Papi... ¿Qué miras te gusta? ¡No tan mal tú! ¡Hala bien! ¡Chocolisto payazorra que feas tetas concha de mi madre mejor me cacho a una chancha prostituta de mierda! ¡Oh granados y hola payasita también soy de Trujillo de que parte de Trujillo eres saludos amiga! ¡Hala bien papi de que parte de Trujillo eres! ¡Con el centro por el centro por acá por favor! ¡Si eres meretriz ya perra de mierda anda perfumandote con powit de un sol cincuenta te cambiare la vida con cincuenta soles yo y huevk! ¡Garicle tus payasita puedes enseñar tus patas porfa! ¡Rumba 25 cállate mierda creida de mierda no me hables gran puta res una cagada de persona me baneas una semana que chucha te crees se te subió el ego babosa de mierda basura gran puta cuídate gracias por todo me dé! ¡Concha de tomada de reunión de mierda! ¡Una hora ha sido! ¡Caratecate guardio rola hermosa no dejes estos comentarios geist respeta como la maldita chola hedionda que eres! ¡Fabri payasexo soy el empresario que te dejo por mi familia deja de hablar de mi en tu estream chola de mierda que ya no te metere mi pinga porque tu concha tiene carca chola de mierda y si ahí quedé! ¡Oh ya! Me pisto felesa la mierda payasita recién veo esas retardas si no fuera por tu cara hedionda normal de cacharia pero bueno te tocó nacer con cáncer. ¡Suscríbete al canal!